Pum, y dice así Pum, pum Es una llave plan, y no voy a engañar Para todos son rapidos que me tienen hasta acá Amor y mi cance, déjame escuchar Son las cronadadas que me tiran desde atrás Me quieren enseñar, copiando mi style Son frases de mil ritmas que no sabes pronunciar Presumes de tu crew, no sabes que es pum Me besen los mañanos que saludas hasta tú Me tola, comenta, la técnica médica Cambia el estilo de cenar, se presenta La política de fe, son las mentes, la gente Y pa' quien doy a las cantidades, la mente fe Se fue por ruedas, se fue por ruedas, se fue por ruedas Tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente La mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente Me corta mi corredor, en el cauchón de la monta Y todo ya se nota, nuevamente La política de las relaciones, es toda Corregos, infiltrados en estudios, el sistema Se sienten ya los dioses y caminar en la mierda Yo me quise de una letra, y vende dos a petra Pediéndoles el cambio, todo el gesto extraordinario Que los chicos del barrio, les ganen a sus hijos Por eso en este juego, apuesto y nunca pierdo Yo ya le tiro el celdo, y uno siempre alerdo Ha llegado, toma todo, y deja todo el juego Escucha mi hermano, escúchalo de mí Yo, yo ya me cansé de tanto escuchar Son las ponedadas que me tiran desde atrás Me quieren enseñar, cubriendo mi style Son frases de mis rimas que no saben pronunciar Presumes de tu ru, no sabes quién Yo me siento hasta por comenzar con la santa Que eres el mejor, y que también te frene Ahora lo paso por tu casa Escucha la que es buena, esto es realidad Y tú gastas saliva, guarda tus historias Para cosas de la vida Y pasa con nosotros, en serio hay muy pocos Alberto está verde, como están mis ojos Este es el estilo, y no lo detendrán Si ustedes son más altos que los músculos de adrián Esto es para siempre, yo nunca canruco Yo sigo aquí viendo mientras bailas tu panruco Desde la cuna, hasta volverme enruco Desde la cuna, hasta volverme enruco Desde la cuna, hasta volverme enruco Es que ahora recono, escúchalo de ti Yo ya me cansé de tanto escuchar Son las ponedadas que me tiran desde atrás Me quieren enseñar, cubriendo mi style Frases de mis rimas que no saben pronunciar Presumes de tu ru, no sabes quién es puro Me dicen más o menos, me saludas hasta el sur Retúrica, bonita, única la métrica Cambio el estilo, un escenario que presenta Frases de mis rimas que me tiran desde atrás Y partiendo ya las canciones para me despedecar La lírica del género, señores, ojo ¿Les está gustando esto o no? Hip hop raga, mexicano de cola Vivimos el hip y el hot y aparte vivimos raga Porque también sentimos, somos calle Pero un sentimiento y nada nos para y nos detendrá